Esto es impactante. MacArthur respondió a este incidente explicando por qué este hombre estaba tan molesto con su teología. Ahora, todo esto nos hace preguntarnos por qué parece que todo el mundo odia a John MacArthur, incluso el mundo cristiano. John MacArthur es uno de los cristianos más polarizadores en los Estados Unidos hoy en día. Miles asisten a la iglesia de la Comunidad de Gracia donde MacArthur pastorea y predica y cientos de miles más los siguen atrapados. A través de su ministerio en línea, Grace to you. John MacArthur es un pastor de muy alto perfil que atrae mucha atención y escrutinio debido a sus posiciones controvertidas sobre varios temas. Por ejemplo, durante la pandemia, MacArthur continuó celebrando los cultos de la iglesia en persona, a pesar de las fuertes críticas y amenazas de los funcionarios gubernamentales. Como se esperaba, los principales medios de comunicación se dirigieron a MacArthur debido a su decisión. Y curiosamente, incluso, algunos líderes cristianos criticaron a MacArthur. Pero para otros, incluidos nosotros, MacArthur fue un pastor que audazmente se negó a ceder lo que la Biblia enseña sobre la importancia de que los creyentes tengan comunión regularmente en persona. No vas a decirnos que no podemos orcibir y cantar a Jesús sobre algo con una tasa de sobrevivimiento de 99%. No vas a hacer eso con nosotros. Nos vamos a obedecer a Dios, en vez de los hombres. Yo estoy con el pastor John MacArthur aquí. Él es un héroe. Ahora, tenemos que bendecir a Dios por él. Tenemos que apoyarlo. Tenemos que enviar dinero, si necesito, si esta cosa sea difícil para ellos. Tenemos que hacer lo que podemos para apoyar al héroe de nuestro tiempo. Otro problema que ha convertido a MacArthur en uno de los pastores más odiados en América es su posición con respecto a los roles de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia y la familia. Para muchos, MacArthur representa el sexismo, el patriarcado y la condescendencia hacia las mujeres. Pero para otros, incluidos nosotros, MacArthur es un pastor que es audaz y no se avergüenza de lo que la Biblia enseña. Mientras que claramente una cultura donde tantos supuestos pastores se han comprometido en esta área, MacArthur es un pastor de alto perfil y que no solo se niega a doblegarse ante la presión cultural y social, sino que lo hace no ignorando ni rehuyendo a la batalla. MacArthur cree que las enseñanzas de la Biblia sobre los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia y la familia honran a Dios y son buenas para aquellos que las entiendan, por lo que se niega a ceder en este tema importante. MacArthur también está extremadamente firme con respecto al tema de la homosexualidad. Por estas y por las siguientes razones, el pastor MacArthur ha sido uno de los cristianos que la cultura ha querido silenciar y atacar de manera fuerte. Presta mucha atención a lo que el propio pastor MacArthur dijo que ha estado experimentando en los últimos años. Y, por supuesto, MacArthur es odiado por muchos por su teología calvinista. Todos los no cristianos e incluso muchos cristianos encuentran abominable la idea de que Dios es absolutamente soberano y tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en su creación, incluida la salvación misma. Pero, nuevamente, para otros, incluidos nosotros, MacArthur es un pastor que se niega a comprometer lo que la Biblia enseña, Las claras enseñanzas de la Biblia sobre el calvinismo pueden ser profundamente impopulares, pero, sin embargo, son verdades increíbles y verdades que glorifican a Dios. Ser nacido de nuevo es un acto de Dios. Ser nacido de nuevo es un acto supernatural. Ser nacido de nuevo es algo que no te pones, no tienes suficiente sentido para pones, eres muerto. Dios hace esto, y es por su gracia que hace esto, y es por su gloria que hace esto. Es por su gracia que hace esto. Es por su gracia que hace esto. En ocasiones es altamente severo con algunos de sus comentarios con respecto a temas controversiales, y de seguro tiene muchos errores como persona que nosotros no conocemos. Pero esto es verdad. En una cultura en la que tantos pastores se han rendido ante la presión social en cuestiones bíblicas significativas, el pastor MacArthur sigue firme proclamando las verdades simples e inmutables de la Biblia, incluidas las partes que son ofensivas para muchos. Por supuesto, MacArthur no es el único pastor que hace esto. Puede ser uno de los pastores de más alto perfil que desafía la presión para no comprometer importantes enseñanzas bíblicas, pero ciertamente hay muchos otros que hacen lo mismo. En tiempos turbulentos como estos, necesitamos más hombres como John MacArthur. Gracias por ver el video.